Es lo bueno, ¿por qué no se dan los duetos en lo regional mexicano? O sea, existe en el reggaetón mucho, en otro género, pero no pasa mucho en el regional. Pues mira, yo no sé, yo estoy abierto para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita voy a hacer como dos duetos, pero los dejo de sorpresa, porque estamos grabando un disco que tiene muchas canciones, e incluso me quiero atrever a grabar una canción con mariachi. Es una versión de Luciano Luna, que está bien romántica, que está bien padre. Entonces, ahí yo no descarto hacer algo con Chuy, que es mi productor. Con Chuy Lizárraga, porque finalmente, una, somos amigos desde hace 25 años. Dos, es un gran cantante. Ahí íbamos bien, no batallamos, vivimos a cinco minutos, diez minutos. Yo creo que el dueto sale bien rápido. Entonces, claro que nosotros, hay una cosa muy importante que aclarar. Siempre soñamos con duetos que sean distintos. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer un dueto con Pepe Hilar, porque se me hace, de principio, que se vería muy bien, y nos veríamos bien chistosos, porque yo le llevo a la cintura, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo va a estar esto? Si nos ponemos de espaldas. Y Natalia Lafourcade, canta hermoso. Me encantaría. Pero por mientras, estamos trabajando ahí, y no descartamos nada con el EDN de Calibre, con Chuy. Y creo que es importante juntarnos en este momento que atraviesa el ejército del medicano. Lo importante es estar juntos y no andar ahí echando mi tote. No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. No se te olvide suscribirte al canal.